Con varias décadas de experiencia desarrollando videojuegos, Traveller's Tales dio un importante empujón a su carrera cuando dedicó todos sus esfuerzos a realizar los juegos Lego. Con Lego Star Wars, el primero de todos ellos, este estudio supo conseguir un éxito que se ha ido manteniendo a lo largo de los distintos juegos que nos ha ofrecido de esta licencia. La entrega original de Lego Star Wars llegó a PlayStation 2, Xbox, PC, Gamecube, Mac, Nintendo DS y Game Boy Advance en el año 2005. Esta nos ofrecía revivir los tres últimos capítulos de la saga, pero bajo un tono muy simpático, desenfadado y repleto de gags visuales. No había diálogos, pero todo el contexto se entendía perfectamente. Incluso para aquellos que no habían visto los tres films en los que se basaba el juego. En esta oferta, podíamos usar la fuerza para mover objetos, destrozarlo todo con nuestras espadas láser, poder jugar con un abanico muy generoso de personajes controlando a Jadis, Sid y Droides. Así como revisitar los escenarios con los personajes desbloqueados para descubrir todos los objetos ocultos. La ambientación visual, inspirada en la trilogía más reciente, representaba bien los escenarios en los que se situaba la acción, contando consecuencias animadas que salpicaban con humor el desarrollo del juego. Las melodías típicas de la serie eran el hilo musical que acompañaba al jugador en todo momento. Su gameplay, sencillo pero que era puro vicio, nos permitía vivir un montón de situaciones variadas. El control muy directo, basado en pocos botones y una alta rejugabilidad, fueron también otros de los ingredientes de la fórmula de éxito de este producto. Su gran número de ventas propició que años más tarde se repitiera la fórmula y el éxito al hacer lo propio con la trilogía original, ofreciendo LEGO Star Wars 2. Con la llegada de las nuevas consolas, LEGO Star Wars Da Complete Saga fue la compilación que unía a ambas entregas LEGO Star Wars, llevando el éxito LEGO Star Wars también a PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Estas imágenes pertenecen a tal compilación. Aunque hubo una nueva entrega LEGO Star Wars, basada en la serie de animación de las guerras clon, fueron estas dos entregas LEGO las que dieron el empujón a Traveller's Tales, atreviéndose a partir de esto con todo lo que se le echaba por delante. LEGO Indiana Jones, LEGO Harry Potter, LEGO Batman… Pero si incluso le egolizaron Rock Band. Valga este capítulo para recordar y rememorar en esta sección LEGO Star Wars. Y en el próximo capítulo recordamos otro éxito de Rockstar, Manhunt.